Hermanita, ¿qué nos pasó? ¿Somos frutas? Yo soy una blue naranja. Ay, mi cuello. Hermanita, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¡Ah! ¡Despacio! Pero tú no eres una fruta. Me voy. ¿Qué te pasa? Me mollí. ¿Por qué me dijiste eso? Porque no soy una fruta. Pero ya. Sé que yo soy una fruta y me desmase. Pero tú quisiste ser una cenagoria. Pero hermanita, eso no está nada bien. ¿Sabes qué? Si encontramos frutas escondidas. ¡Ah! ¡Me tiré ahí! 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 ¡No, pellece! ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué lloras tanto? Aquí, aquí, atrás. Ven, ven, ven. ¿Por qué estás rodando? ¿Aquí no eres tú? Estás súper naranja. ¿Dónde estás? Estoy en el suelo. Ven aquí abajo. ¡Apío! Ven aquí abajo. ¿Por qué te vas al piso? Porque me tiraron... ¡Uy, no piso, hermanita! Hermanita, mira. Te voy a contar el secreto de este juego. Te lo voy a contar. Mira. Si nosotros encontramos frutas, nos podemos convertir en esas comidas. Perdón, frutas no. En comidas. Pero tenemos que encontrarlas. Mira, ahí abajo hay una pizza. No quiero una pizza. ¡Vámonos! Yo quiero hacer una pizza. ¡Apío! Hermanita, no quepo aquí abajo. Soy muy grande como zanahoria. Yo quiero hacer pizza. Yo quiero hacer pizza. ¡Me tiré ahí! ¡Soy una pizza de Pepe y Oni! ¡Vámonos! ¡Pizza de Pepe y Oni! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! Voy, voy, voy. Me voy a transformar en un pan. Tan, tan, tan. ¿Cómo que un pan? ¿Encontraste un pan? No sé. Tenía desbloqueado un pan. ¿Dónde está? Oye, que allí va. Acá abajo me dijiste que... ¡Vera mía! ¡Oh, no, pellita! Me dijiste que baje. Bajo contigo. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Apí? No, pellese. ¿La pizza está sin el agua? ¡Sí, en el hielo! ¡Sí, en el hielo! ¡Voy, manita! Voy contigo. ¡No, pell, no, pell, pañame! ¡No puedo, pell, me echas tampoco! ¡Ay, me tuve que ir de ahí! ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de acá? Hermanita, ya estás tuyo. ¡Ay, no sé! Pero quiero hacer otra cosa. No quiero hacer una pizza. ¿No quieres hacer una pizza? ¡Hay una mención aquí! ¡Pero hay un tomate! ¿Un tomate? ¡Ah, ya lo vi! Voy contigo. Vamos a agarrar el tomate. ¡Pero ya no pellese, me! No sé cómo entré aquí, pero encontramos el tomate. ¡Tenemos un tomate! ¡Vámonos! ¡Sí! A ver qué más encontramos. Pero no quiero hacer el tomate. Oye, avanzamos más rápido. Creo que saltando. ¡Mira! ¡Hay una sandía ahí arriba! ¿La viste? ¿Dónde? ¡Aquí ya lo vi! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo subimos ahí? ¿Y cómo llegamos ahí? ¡Mira que hay algo también! ¿Es eso? ¡Un limón! ¿Cómo llegamos a este limón? ¿Y cómo llegamos ahí? ¡Ay! Quiero saltar y me choco. ¡Ven, ven, ven! De la sandía llegamos al limón, creo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¿Dónde? Ven, sígueme, sígueme. ¡Sí! Es que no te escuché nada porque se te satura. ¡Ven, ven! Ese pastrito es una persona, olvídate. Vamos a subir aquí. ¡Ay, qué increíble! Acá hay una banana igual. Mira acá a la derecha. No sé cierto, pero ¿cómo llegamos ahí? ¡No sé! ¡Vamos para la sandía! ¡Vamos! No me gusta tener el tiempo que camino muy lento, hermanita. Sí, voy a ir empezando con esas patas que atanamos. A ver, subamos. Pero no te pongas tan cerca, Karen. Me quitas la visión. ¡Despacito, despacito! ¡Ay! ¡Me tambaleo, hermanita! ¡Me tambaleo, hermanita! ¡No, no, no! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, hermanita! ¡No quepo aquí como pan! ¡¿Cómo pasaste allí?! ¡No lo sé, pero me estoy resbalando! ¡Ay, no puede ser! Creo que aquí tendríamos que hacer zanahoria. ¡No sé! ¡Yo solo quiero ser feliz! ¿Tú quieres ser feliz siendo una pizza? ¡Ay! Estas patitas, estas patitas no ayudan para nada. ¡Vamos, vamos! ¡Me cayó! ¡No sé! ¡No puede ser! ¡Cuid ya! ¡Ay, hermanita! ¡No puede ser! A ver, concluyendo. ¡Y no podemos caminar ya, Pia! ¡No, mira! Sigo aquí y me trabo. ¡Uy! Igual no se puede porque hay que saltar. No llegamos. No se va a poder. Mira dónde estoy. ¡No, madre! ¡No tenemos que saltar! ¡No tenemos que saltar! ¡No, Bingo! ¡No, Bingo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No, Bingo! ¡No, Bingo! ¡No, me caí! ¡Es no linda! ¡Vamos, vamos a buscar otra cosa mejor! ¡Esto está muy difícil! ¡No callas! ¡No me voy a Yandy! ¡No te vas a Yandy! ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡Aquí solita yo voy a subir! ¡Porque yo soy feliz! ¡Porque yo soy feliz! ¡Logrando que pueda yo crecer, sí! ¡Qué linda canción! ¡Aquí estoy yo allí va! ¡Pero no me llego a... ¡Qué bonita canción! Te dije que igualmente no se llega porque hay que saltar. ¡Ese es su nombre, Sandía, Mía! ¿Dónde hay nombre, Sandía? Espérate. ¡Ahí! ¡No llegué! ¡No peguese! ¡No podemos subir! ¡Ya me di cuenta! ¡Ya no hay que... Hay que ir por otra cosa y capaz cada fruta tiene algún poder o algo así! Bueno, vámonos... ¡Vámonos! ¡Vamos saltando! ¡Hay una casa! ¡Pero sí que solo era la cocina! ¡Es una casa entera! ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá otra comida? ¡Miren! ¡Muchas cosas! ¡No sé, pero rápido saltando! ¡Sí, sí, sí! Saltando, tirándote al piso. ¡Así, sí, sí! ¡A ver! ¡Ay, ya se ve aquí! ¡No! ¡No! ¡No, pero saltando no! ¡A ver si caminando se puede! ¡No me empujes! ¡Ay, no peguese! ¡Pillón! ¡Pillón! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Nadia! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Te puedo subir! ¡No! ¡No me pides subir! ¡Sí, mira! ¡Es para balancearse! ¡Voy, voy, voy, voy! Espérate. Hay que hacer que devuelva. ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos a subir! Que se vuelva a balancear. Y yo me subo de un lado y tú del otro. Porque creo que te puedo hacer subir porque yo soy más pesada. A ver, espérate. No te subas todavía. A ver. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. ¡Ay, manita! No, pero yo sí. Bájate de ahí. Tramposa. ¿Qué qué es la...? ¿A dónde te caíste, manita? Ay, 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 ay. Ya está. Ahí está. Está muy bien de salir. Vámonos. Ya no seas troll. Vení para de aquí. Vamos. No seas troll, hermanita. Rápido, rápido. Tres, dos, uno. Súbete. Jalta. Ahí está. ¿Qué oye? Uh-oh. Creo que pensamos lo mismo, hermanita. Ahí viene Michu. No, Michu. Pero Michu es muy chiquita. Aquí quizás siendo una manzana y tú una pizza, sí te puedo subir, ¿no? Estoy, estoy cansada. ¿Estás cansada, ya? No, me voy a decir. ¡Ay, mucha fruta! Hay mucha fruta que encontrar. ¡Hala! Se quedan pocos. ¿Te transformaste, no? A ver, voy a transformar. Tú eres un tomate y yo voy a hacer una manzana. Vámonos. ¿Qué es un tomate? ¿Dónde estás? A Tomatelandia. Tomate. ¿Dónde estábamos la última vez? ¿En el lugar, en esta casa? Sí. Voy para allá. A ver, en esa casa. ¡Ay, ay, ay, ya, pío! ¿Qué estoy haciendo? La manzana no puede ir tan ya, pío. ¡Coye, coye! Hasta la nube. ¡Coye, coye! Muy a veloces. ¡Vámonos! Hay muchas personas ahí. No, me caí. No, hermanita, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, pío, ¿dónde estás? Ven, ya lo subo, ya lo subo. Hermanita, súbete del otro lado. Del otro lado. No, ponte dónde están ellos. A la puerta de tres. ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres, tres! Pero eres muy pesada, hermanita. Y ellos son muy chiquitos. Pero tú quisiste que sea tomate. Tú dijiste que sea tomate. Yo tenía que ser feliz. Entonces elegí algo más pesado. No, la vamos a subir a Michu. No, me voy. Ya no quede ser. No quede ser nadie. Vamos a buscar otra que sea más fácil. Me voy a la lavandería. Ay, Dios. Eso es muy... Me fui. Ay, ay, la lavandería. ¿Qué es eso? Hay un manito. No sé, mira. A ver, ¿qué es esto? Ay. No sé, no sé. ¿Qué pasó? Oye, no me dejamos de empujar las manitas. No sé, son muy lentas estas cosas. Mira, mira, sube, sube. Subiendo, qué increíble. A ver. Ay, sube, sube. Que me sube. Me llame, me llame. Eres muy increíble, hermanita. ¿Cómo subiste con esas patitas? No lo sé, no lo sé. Esas patitas. Yo soy muy pesada para ya poder ir ahí. No quiero más hacer esto. A ver, no sé, ya me voy a cambiar. Voy a hacer el tradicional. Yo no voy a. Yo voy a hacer... Esta vez una pizza. Acá ya voy a hacer. Una pizza. Soy una pizza. A ver, manita. Tenemos que hacer la misión. Encontrar otra fruta. A ver. ¿Otra puta? Tenemos que encontrar. Sígueme, Sanoya. Vamos a ir por este lado de la cocina que no fuimos. Vámonos. Sígueme. Sígueme, manita. Ven, vaya aquí. Sígueme. Vamos a hacer otra fruta. Ven, ven, ven. Otra fruta. Sígueme. Voy acá, ven. Cuidado, cuidado. No te caigas. La idea es no caerse. Vamos a ir con cuidado. No te metiste en la axa. Cuidado. Exacto. Te van a cocinar. No te hice. Soy una patata. ¿Cómo una patata? Eres más una olla. Mira. Eso no es nada más. Soy una patata. Mígame, mígame. Bingo. No puede ser. Eres una patata. Soy una papa. Soy una papa. Soy una papa. Ay. Ay. No. Me caigo. Cuidado. ¿Cómo se me está eso, hermanita? Bien, mira. Donde está el tomate. Vete a la caja más alta. Y tienes que saltar. Desde ahí hasta el otro lado. ¿De dónde está el tomate? Ay, te empujó el tomate. No he pedido ese. Te empujó el tomate. Ay. Dile algo. Es muy malo ese tomate. Mira, se cayó. ¿Ves? Así. Como chetas. ¿Ahí? Oh, cuidado. No. Me voy a poner otro. ¿Vas a poner otro? Una zona olla. 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 Yo voy a seguir subiendo el manito. Me encontré. Una zona olla. ¿Pero te vas sola? No, estoy aquí. Te estoy mirando. Te estoy esperando. Vámonos. Eh. Una zona olla. ¿No te vas a chocar con la... Con la... Con la... ¿Vas? No, mira. Sí, pudiste. Muy bien. Ahora sigo caminando. Sigo caminando. Y de ahí tienes que saltar aquí. Mira. ¿Me ves a mí? Aquí. Salta aquí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Y aquí está la calabaza. Acá ya ya. Acá ya va, Shabby. Este es muy grande. Yo creo que si esta calabaza podemos en el otro si subimos. Mira, mira. Creo que hay ahí para agarrar un huevo. Ven, sígueme. A ver. Te sigo, te sigo. Sígueme. En los comentarios. Vamos. Aquí hay un huevo. Aquí hay un huevo. Vamos, vamos. Tenemos un huevo. Y listo. Vámonos. No lo puedo agarrar. Ahora sí. Tenemos un huevo. Tenemos un huevo. Espéreme, manita. Espéreme. Con cuidado. Salta con cuidado porque no se alcanza. Ahí está. Perfecto. Tenemos un huevo. Y así te vamos a agarrar demasiadas frutas. Y vamos a coleccionarlas todas. Vámonos. Me desmayo contigo. Bye.